Las historias que nunca olvidaré Tu rostro chiste y el grigio de tu piel Cada minuto llorando pensai en ti Puede a los cambios y abrimos otra vez Tristes caminos que voy sin ti Negros recuerdos que acercan hasta mí El mar y el cielo me dices que amor He de encontrarte es que no has de regresar Vuelve a los cambios y a mí otra vez Quiero pensar que tú vas a ver No puedo aguantar mi desesperación Tú volverás conmigo otra vez Nada cambiará Todo será y por El mar y el cielo me dices que amor He de encontrarte es que no has de regresar Vuelve a los cambios y a mí otra vez Gracias Gracias